Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada de la zona de velocidad con linas verdes de la serie 13 de la temporada de otoño. Para esto vamos a utilizar el Ferrari 599XX Evolution de 2012 y a este le vamos a poner un tuneo del usuario Marachi1. Una vez que le hayamos puesto este tuneo nos dirigimos hacia donde está esta zona de velocidad y justo vamos a empezar donde está mi cursor. Y vamos a acelerar y vamos a tomar bien la curva porque ahora no me encuentro prácticamente ningún coche salvo ese. Aquí nos vamos a ir pegados a la izquierda en esta semicurva y a continuación vamos a dar una vuelta hacia la derecha pero la vamos a dar antes como portando el camino. Y aquí nuevamente la vamos a dar un poquito antes, ahí cuidado con ese poste. Y así de rápido hemos completado este objetivo de temporada. No olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar la campanita, compartirlo con tus amigos. Yo soy Yegus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!